Ya abrió sus puertas Farmacia La Económica en su nueva dirección, calle Salia con Lazo Martí número 81, a 100 metros de su antigua sede. Nos mudamos a un amplio y moderno local para prestarle la atención que usted se merece, ya que contamos con el mayor y más amplio surtido de medicina, fórmulas médicas, miscelánea y un personal altamente calificado. Farmacia La Económica, calidad, economía y todo para la salud. Tenemos los mejores precios y descuentos hasta del 10%, ofertas por reinauguración y el servicio delivery gratuito en el casco central. Farmacia La Económica, la farmacia del pueblo.